¡Hola! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Aquí está para atrás! ¡Ahora llegó la hora emocionante! ¡Porque ahora vamos a pasar de dos en dos! ¡De dos en dos! ¡Vamos a pasar! ¡Vengan a ustedes! ¡Vengan a ustedes! ¿De dónde eres? ¡Oh! ¡Ustedes dejan! ¿De dónde eres? ¡Yo sé! ¡Que te desviste! ¡Vale, madre! ¿De dónde eres? ¡El Salvador! ¡Déjame apuntarles! ¡Vengan a ustedes! ¿De dónde es usted? ¡El Costa Rica! ¡Vengan acá! ¡Vengan aquí con un centroamericano! ¡De la capital! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Así que vamos a ver acá! ¡El Salvador o Costa Rica! ¡Y también del Distrito Federal! ¡Claro! ¡Claro! ¡Juanito! ¡Feliz Navidad! ¡Pon la música, Angelito! ¡Ehhala,注意! ¡Echa la música! ¡A ver, Costa Rica! ¡Puesta Rica! ¡Pura vida! ¡Si te bailan, la fecha! ¡El Salvador! ¡Ven! Son de Jalio, son de Jalio el palce, el palco, eso, 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 como que estuvieron para dentro más de esta, que bonita, era Costa Rica, se manda la mesa, también en Costa Rica se manda la mesa, el diseño general. Con sus aplausos decidimos quién bailó mejor, de acuerdo a lo que ustedes digan, ¿ok? Aplausos aquí para El Salvador y Distrito Federal, yo quiero que amale a un padre, ¿ok? Sí, pero, ¡Costa Rica! Ya volvió, padre, mi congreso, por presentar, ¿ok? Gracias por presentar, ¿ok? Ya, ya se puede sentar. Está bien que participes, pero así se les quita los cabros, los chicas, vengues, vengues. Ya, abrázala, señorita, abrázala. Lupita, ¿qué lees? Lupita, vengues acá con tu canal. Por síguese, por síguese. Vente, Lupita, vente, chiquiado. ¡Oh, chiquiado, madre, señor! No vale madre, tú bailas de cabrón, o sea, quítate el público que quiere. Si te hable, bueno, aquí, aquí vale madre, el público es el que decide. Lo que diga Ricardo, me vale madre, venga, aquí, si el público te quiere, el público es el que decide. ¿De dónde eres, mi hijo? De Guanajuato, Guanajuato, maestro. ¡Puido Michoacán, hijo de la madre! ¡Ole, pues! Tengo uno de Guanajuato y tengo acá uno de Michoacán. O sea, entonces dice, ponganlo bien, veanlo bien. ¡Empezamos! ¡Echala, echala! ¡Ah! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Era Michoacán! A ver, Michoacán, otra vez, si ya puede ver aquí. A ver, como que fuera aquí, que le hable. ¡Mira! ¡Eso, amigo! ¡Eso! ¡Tac! ¡Eso, justo de la cubra! A ver, de Guanajuato, que a ver... No sé cómo le dicen. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahora, el Michoacán, el Michoacán! ¡Ole, Michoacán! ¡Muébele, muebele, muebele! Lo dice, y decía que no podía. Y de Guanajuato dijo que no podía. ¡Upa! ¡Ey, ya! ¡Está fuerte, Michoacán! ¡Está fuerte, Guanajuato! ¡Pónganle atención! ¡No sé quién va a ganar! ¡No sé qué! ¡Acaí, Italia! ¡Vale, güey! Dice que no podía. ¿Viste? ¿Viste, Lupita? Dice que no podía ser cabrón. Y le decía, ¿verdad? ¡Una, amiga! Ok, vete por acá, vete, a pegar. Pero ustedes, ustedes, todos ustedes, nos dicen, ¿eh? Ustedes nos dicen, ¿quién, quién es, quién es el que mejor bailó? ¿Quién es el que pasa la final con los 100 horas? Tengo Michoacán, tengo Guanajuato. ¡Aplausos aquí para Michoacán! ¡Aplausos aquí para Guanajuato! Ok. Está empatado, ¿ok? Pero como aquí no es fútbol, le tengo que presentar. Tiene que ser el juez una damita del público, ¿ok? Una damita del público es la que va a decidir. Y yo no sé, pero esta damita viene con dos. No sé cómo chingado le hace para abrir con dos. Tú vas a decidir. Tú me dices, ¿ok? Acá los de Michoacán, este es de Guanajuato. Usted me dice, pues es la jueza. Así que, ¿quién gana? ¿Michoacán o Guanajuato? ¡Michoacán! ¡Michoacán! Gracias, papá, mi padre. Gracias. Pero la damita fue la que decidió. ¿Qué no sé qué le dices? ¿Qué le dices, señora? ¿Se quedó afuera el perico? Véngase, véngase para acá. Y véngase ustedes, ¿eh? Ustedes, ustedes. ¿Aló? ¿La pasaron? Oh, perdón, ustedes. Perdón, perdón. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Maestro, dónde eres? Pero la vaca morando, ¿sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? Distinto, federal, esto se va a poner bueno. Esto tiene que ser bueno. Esto tiene que ser bueno. Así que, echa la música, ¿qué le dices? ¡Echa la música! Venga, mira, Ricardo, por cualquiera de las dos. Por cualquiera... ¡Ay! No lo dejes ver a... No lo dejes ver a... A Juanito, mira, Juanito, se te ríen, cabrón. Por cualquiera de las dos, ¿verdad? 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 Sí. ¿Y se pudieranbrigar a los bailadores, no? Quieren que jungle a los bailadores, pero... ¡El público decide, el público decide! El público quiere que decide, Toma 동안, yo... para los viejos y el fuego y la risca Ya viste, Ricardo, pero los banderes ya van a haber para estudiarles pero me lo piden Vigan, mamá ¡Hola pues! ¡Viva la madera! ¡Viva la madera! ¡Viva la madera! ¡Viva la madera! ¿Aquí de presente? ¿Pollo? ¿Pollo? Es el pollo ¡Viva la madera! ¡Viva la madera! ¡Vamos a quedar con el distrito Distrito Federal guardabando Morrenos, el público de cine, el público soberano libre independiente ¡Aplausos aquí para Distrito Federal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guerna Banca Morelos! ¡Discrito Federal! ¡Guerna Banca Morelos! ¡Guerna Banca Morelos! ¡Guerna Banca Morelos! ¡Mario! No lo sé, no. Todavía no lo sé, no lo sé Todavía no lo sé Pon la música, pues Pon la música a la pareja que gana, van por la feria Échale A ver si es cierto, cosita rica ¡Pura vida! ¿Cuál? 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 ¡Eso! Todo lo jueves regalamos 100 dólares. ¡Cien! Oiga para la mañana. ¡Cien! ¡Cien! ¡Upa! 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 ¡Aguascalientes! ¡Upa! 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 Tengo Aguascalientes. Tengo Costa Rica. Usted nos dice con sus aplausos. Aplausos aquí para Costa Rica. ¡Aplausos aquí para Aguascalientes! Déjame preguntarle a uno del público Ese que decide La damina que participó Ella va a decir ¿Quién de los dos? ¿Aguascalientes o Costa Rica? Aguascalientes Aguascalientes Ya va yo madre Ya va por la fe Esos son los dos Cuernabaca Y Michoacán Cuernabaca y Michoacán Cuernabaca De aquí sacamos al otro De aquí sacamos al otro ¡Echa la musita! ¡Todo lo juez! ¡Lo juez! ¡El concurso de la cumbia! ¡Concluso de la cumbia! ¡Concluso de la cumbia! ¡Venga, se lo juegue! ¡Lo juegue! ¡Vamos a... El próximo año Te ganamos muchos planes Algo muy importante Algo que no nos vamos a olvidar ¡Tengo Michoacán! ¡Buenabaca! ¡Buenabaca! ¡Buenichoacán! ¡Todo lo juez! ¡Reganamos 100 dólares! ¡En la gran final Reganamos mil dólares! ¡Esto se pone bueno! ¡Oliver! ¡Ya los vieron! ¡Ya los vieron! ¡Ya los vieron! ¿De qué? ¡Con sus aplausos les seguimos acá! ¿De qué? ¡Ustedes lo dicen! ¿Quién va por los 100 dólares? ¡Aplausos aquí para el Michoacán! Juan Carlos Moreno Juan Carlos Moreno dijo bailas a tu boba pero te ganamos y te ganamos y te ganamos ok, ven y te ganamos pero antes de todo ronca la peña, Ricardo siempre se esconde no puede ser una vieja aunque se quede asumido medio pano